Dile que ahorita Si ahorita Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar Al sol en su semilla Mi corazón En toda esta canción Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón En toda esta canción Cuán grande ser Cuán grande ser Al recorrer Los montes y los valles Y ver las bellas Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón En toda esta canción Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Cuando el Señor me llame a su presencia, al consobrar al cielo de su amor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón en toda esta canción, cuán grande es el, cuán grande es el. Mi corazón en toda esta canción, cuán grande es el. Mi corazón en toda esta canción, cuán grande es el, cuán grande es el. Mi corazón en toda esta canción, cuán grande es el, cuán grande es el. La canción, cuán grande es el. Dios rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo, sin respuesta, o quedar en sufrimiento. Hasta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando él levanta sus manos, es hora de vencer. Alaba, simplemente alaba, está llorando alaba. En la prueba alaba, está subiendo alaba. No y para el lado, alaba, no, 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 no. No y para el lado, a la banda le escuchará. No y para el frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. No y para el frente abriendo camino, no, 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 no. No y para el frente abriendo camino, no, 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 no. Basta solamente esperar lo que Dios está haciendo. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, en la llorando alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo alaba. No importa alaba, tu alabanza la escuchará. Yo al frente abriendo caminos, dando cadenas, haciendo estilinas. Digo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él cumplaba para los que cumplían, de noche y de día. Cuando su victoria llegó, comienza a confiar. Y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. 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 Ay, yo no me quiero ir de aquí. Y me pasó lo de Abraham y Jacot, señor. No me quiero ir de aquí. Qué hermoso, ¿verdad? Dígame para que si quieres ir más para allá. Sí, vamos a ir más para allá. Gracias.